Hola a todo el mundo, soy Eduardo, mucha gente me conoce, por ahí quien no. No soy la cara visible, pero estoy también detrás del proyecto y yo me estoy encargando del tema de todas las instalaciones, los planos, con el ingeniero... Bueno, soy el que está ahí cada día pasándolo mal para dejar el diseño y que sea un santuario que cumpla las expectativas de lo que queremos hacer en el futuro y lo que queremos hacer ahora. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en la zona del geriátrico. Bueno, esta zona preciosa, ese geriátrico es enorme. Y ahora os explico por qué es enorme. Pues mira, somos un santuario, eso quiere decir que los animales vienen aquí a pasar el resto de su vida. Nosotros les rescatamos y les damos una segunda oportunidad y no van a ningún otro sitio. Con lo cual, nosotros ahora mismo son... Bueno, en estos 12 años habremos rescatado miles de vidas, un montón de vidas. Y lo que sucede es que, como vienen a pasar aquí su vida, mueren en el santuario. Con lo cual, ahora mismo hay unos 300, un poco más de 300 animales y todos ellos se van haciendo mayores. Con lo cual, el geriátrico es la zona donde van a cavar todos. Y claro, es de muchas especies. Con lo cual, ahora mismo esta zona es geriátrico de cerdos. Allá al lado va de ovejas, luego va de caballos. Aquí, hacia aquí van vacas y luego allí cabras. Claro, es una de las instalaciones enormes las que necesitamos. Bien, preguntáis por los vallados. La importancia de los vallados es la siguiente. Esto es un santuario, o sea que no es un sitio donde llegas y sueltas a los animales. Nosotros cuidamos a los animales, rescatamos animales, pero nuestro trabajo no es rescatar. Que también, pero rescatar es un día. Tú llegas un día, dos días, lo rescatas y te lo traes. Vale, perfecto. Pero eso no es nada. A partir de ahí, va a pasar el resto de su vida en un sitio, que es aquí. Y nosotros somos los responsables de cuidarle y de darle la segunda oportunidad de hacer que su vida valga la pena. Y mientras más tiempo ha vivido en la explotación, más trabajo y más responsabilidad tenemos de que le compense, de que su vida sea tan buena que haga que olvide ese terrible pasado. Con lo cual, los vallados son los que nos garantizan nosotros que podamos trabajar. Imaginaros, estos son 20 hectáreas. Bien, imaginaros que hay un grupo de 200 ovejas, 50 vacas, 100 vacas, no sé cuántos cerros. Entonces, cuando nosotros tenemos que medicar a un animal, que no, que los animales no quieren que les mediques. Es como nosotros, es como cuando quieres darle una pastilla a un perro, que no es fácil, ¿no? Pues todo eso requiere un trabajo. Tú no puedes tener a todos los animales juntos. Para trabajar, para cuidar, tienes que separar. Tienes que hacer unas instalaciones que te permitan darle los cuidados que ellos muchas veces no saben que son por su bien. Claro, tú le pinchas al animal y le duele, pero es por su bien, es para curarle. Igual que cuando llevas a un hijo al dentista, ¿no? Pues no va a querer ir. Si le dieras a elegir, diría, no, vamos a comer helado. Pero no, hay que ir al dentista porque tus muelas no necesitan. Pues entonces, un sitio donde se cuida tiene que estar muy organizado. Te tiene que permitir trabajar. Nosotros hacemos manejo de animales a diario. Es decir, los tenemos que llevar de un sitio a otro, les tenemos que tal, les tenemos que cual. Y todo eso en diferentes especies, diferentes necesidades, diferentes características. Y todos ellos necesitan un amplio espacio. No quiere decir que tú tengas un amplio espacio y ya está. Ese amplio espacio lo tienes que dividir. Y una vez dividido, para que todos estén lo mejor posible, cada pequeño espacio tiene que ser grande. Por eso, un santuario tiene que ser una superficie suficientemente grande y tiene que estar organizada. Esto es geriátrico. Al lado van las vacas. Al fondo van los caballos. Aquí, a este lado van ovejas. Allí van cerdos. Allí en esos arbolitos preciosos, en esa zona de allí, donde se ve esa montaña de fondo, van las aves. Y luego, al fondo, detrás de eso van las caballos. Entonces, los vallados tienen que hacer recintos de entre 2 y 3 hectáreas. Y a nosotros nos tiene que permitir pasar entre ellos. Con lo cual, al final son muchísimos metros lineales. Pero es lo que va a permitir que este santuario sea lo que queremos que sea. Nosotros, en el terreno actual, teníamos casi 7 hectáreas. Se quedaba muy pequeño. Pero llevamos programando un cambio de terreno desde hace muchísimos años, pero por una serie de circunstancias que ya os contamos la otra vez. Ahora, no bien acaso, no pudimos hacerlo. Y ahora, por fin, podemos. Y tenemos el terreno. Lo tenemos, mirad, lo estoy tocando. Y es una pasada. O sea, cómo huele el terreno. Eso que estáis escuchando ahora, no os preocupéis. Se escuchan pajaritos. Lo que pasa es que están con el tema de unos árboles que hay, que es peligroso. Tienen que podar y tal, porque están las ramas ahí muy comprometidas. Entonces, bueno, he traído esto para terminar un poquito unos apuntes para el tema de los vallados y también para el tema de los dormitorios. Porque tiene que estar muy planificado, lo tenemos más o menos. Pero bueno, para terminar el terreno. Los vallados es lo que nos va a permitir que los animales vengan aquí a estar en este paraíso. Nosotros ahora estábamos en 7 hectáreas, en el anterior, y cuando fue el desahucio, que la finca la tienen vacía, o sea, nos echaron solo para echarnos, porque no querían que estuviéramos. Ahora estamos en 4 hectáreas. Y además, en 4 hectáreas, que ni siquiera es que sea un cuadrado, es una zona extraña. Entonces, los animales, hay algunos que están realmente mal. Y no es por culpa nuestra. O sea, lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Pero no ha dependido de nosotros. Aquí tienen todo lo que necesitan. Esto es un paraíso. O sea, es increíble lo bien que pueden estar aquí. Y estamos a punto. Solo necesitamos tener el tema de los vallados y ya podemos empezar a traerlos. Y luego ya empezaremos... Bueno, hay que empezar con las instalaciones y todo. Pero lo principal son los vallados. Que pueden estar aquí, puede estar cada uno donde esto, para que nosotros podamos darle los cuidados que ellos merecen. Por favor, ayudarnos. Queda poquito. Se nos echa el tiempo encima. Si no, no nos dará tiempo y nos meteremos en un problema enorme que no sabemos si podemos afrontar. Lo habíamos planificado todo súper bien, pero las circunstancias no están siendo muy favorables. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero lo estamos haciendo bien. Pero contamos con todo vuestro apoyo, que siempre estáis ahí, que es increíble. Cuando estamos ahí preocupados y empezamos una campaña, siempre lo haces con mucho miedo y siempre respondéis. Y es una sensación increíble de sentirse súper acogido. Así que, por favor, vamos a dar ese último empujoncito. Nos quitamos ya de encima el tema de los vallados y ya esto está preparado para empezar. Un abrazo enorme y vamos, que aún queda un montón de curro.